bueno amigos qué tal estamos nuevamente aquí nosotros espero que se encuentren muy bien ustedes ahí manuelita está bosteceando por por estornudando si estornudando bosteceando estornudando si si ahí está la par eso lo iba a decir yo no se ha ido muy lejos mateo o la gripe te va a agarrar bueno entonces saluden ahí al público sí sí hola amigos de hoy no puedo estar chepito verdad en este vídeo porque al rato va a venir lo que pasa que anda estudiando pues sí a lo mejor pero en este vídeo no va a estar qué grado está chepe por cierto ya no se acuerda la madre creo que cuarto no cuarto está cuarto está por cuarto si cuarto porque la otra vez así nos dijo cuarto 15 yo yo a esa edad también yo a los 16 a qué sexto a los 16 a qué sexto es que yo no yo no perdí ningún grado solo que me anotaron va que doña que yo no sé si usted sabía porque yo no tenía documento va que no tenía ya estaba ya tenía como siete u ocho años empecé a estudiar a los nueve años a los nueve años sí me acuerdo porque me dijo mi papá una vez que yo por le pregunte que por qué muy tardado no voy a ir a la escuela una vez jajaja la novia tenía jajaja 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 el primer grado jajaja mi amor y con qué profesor vamos jajaja 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 llorando ahí de primero bueno entonces no pero son cosas de la gente pero igual ahí chepe que chepe yo igual yo igual va yo yo empecé luego yo si llegué a buena edad empecé a estudiar pero no me servía a nada teo el tercero el tercero lo alcancé lo alcanzaste tambien? llevamos juntos el tercero el tercero lo dejé a vos ya le iba a poder jajaja vaya entonces ya llevaba dos años estudiando tremendo teo yo siempre he sido grandote ya llevaba dos años de sexo primaria no sé si de 13 o 14 esa edad si esta bien es buena edad para en promedio edad cuantos años saliste abanderada? 3 creo 3 3 años pármulo, tercero y quinto ah ya osea yo asi va yo de 12 años salí sexto y los 6 años abanderado abanderado yo 4 años mi respeto mi respeto Johan ahi dice que me gustaba la matematica si pues si yo apenas tanto ni siquiera me dieron el honor de cargar la bandera jajaja jajaja ni de tocarla asi iba a tocar valla entonces este se llego el dia va? si la verdad que si también llego el dia de que ya esta todo listo y ya hecho verdad? solo hace falta que demostrarlo la verdad que uno de los dias mas esperados y yo le levanté y pum ya se queria posar a dormir en el otro cuarto jajaja jajaja sorpresa si si primero ajajaja espere una dos dos y tres sorpresa miren amigos bienvenidos 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 a que pasa la yenita la yenita si lo aguanta a ver voy a pasar yo cuidado doña crista esa vez nos metimos nosotros también vaya digamos que jenny va a inaugurar el caso wow eso ah joa ya tendrá unas 14 horas tivo ya ya se puede pasar ya que tal si pase usted pero asi si lo une es propio la unica que no pesa es 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 Madden y Chepe y Madden y Chepe Kevin vaya pasen los dos el piso ya esta como eso fue ayer en la tarde y hoy es temprano como llevo como una vez que 12 horas 12 horas probablemente ya 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 mal que se deje marcadas las huellas primero que pase Manuela primero que pase Manuela pasas Manuela pasas así pasen tambien como vamos a pasar pasen ustedes pasen madre y ay dios mío bueno entonces por fin yo se llegó el día más esperado o sea que esto se hace en un día medio día digamos en un día en un día esto es rápido lo del piso sería cuestión de tener todo el material todo lo que necesitaría para usar y como usted caballo tenía el piedrín y la arena el piedrín ayuda demasiado así me di cuenta porque era grueso el piedrín amarra lo maciza también y pega también porque el piedrín va revuelto con cemento y la arena y todo va revuelto entonces las piedras se pegan quedan bien amarradas ustedes se dan cuenta cómo estaba haciendo cómo estaba haciendo el procedimiento el don ahí muchísimas gracias a nuestra amiga Fuentes Pacheco a nuestra familia la verdad que se lo agradecemos bastante también a ellos porque gracias a ellos que se hizo y muchas gracias que Dios me lo siga bendiciendo a ellos y se me fue gracias yo también quiero agradecer a nuestra amiga Fuentes Pacheco por ese lindo detalle que Dios y mi hijo en verdad se mira hermoso el piso se mira pero bonito gracias a nuestra amiga por dar ese regalo gracias a mi hijo le agradezco mucho y se me cuida por donde quiera que se encuentre muchas gracias mi amiga hoy si es espectacular y agradeciéndole verdad a la familia Fuentes Pacheco por este gran detalle de verdad que a la familia de Giovanni gracias a ellos pues se pudo hacer esto ya está todo muy bonito ahí agradeciéndole que Dios me lo bendiga donde quiera que se encuentre verdad y tienes ahí para todos ¿Cómo se le llama eso cuando repayan monocapa? monocapa sería bueno comprar una bolsita o algo para abajo abajo ahí tengo todavía tenés órale entonces pues sería bueno también hacer ahí le agradecemos de todo corazón ahí a la familia Fuentes Pacheco le agradecemos de todo corazón muchísimas gracias a ella a la familia por el gran apoyo que me tiene verdad muchísimas gracias gracias a ella ya pude lo que es mi luz y ahora mi piso muchísimas gracias ahí por siempre ella apoyándome pues se lo agradezco muchísimo mi amiga y saludos para toda su familia y su hijo y bendiciones para usted así es muchísimas gracias a la familia Fuentes Pacheco verdad que le hizo esa linda donación a igual y ya que se mira bien bonito el piso ya ya lo andamos pisando nosotros y muchísimas gracias y bendiciones llenita llenita y va a decir muchas hachas y muchas hachas y muchas hachas y muchas gracias muchísimas gracias a la familia por el gran regalote yo hago porque gracias a ella se está haciendo eso y se va a hacer lo de la luna también el corredor o sea que queda pendiente todavía lo del corredor entre unos días entre unos días y además como digo los niños que no tienen muchos días no tienen que otro trabajito entonces si es normal pero lo más importante era un poquito más acá verdad si para estar más cómodo si igual gracias a la familia Fuente Pacheco gracias y saludos para todos los que nos ven también si yo digo lo mismo personalmente yo le agradezco a la familia Fuente Pacheco por el gran apoyo que le hicieron a Giovanni y a Manuela y también porque el piso ya está yo supongo mira los dos cuartos hoy sí vamos a ver ahí está miren todo quedó totalmente emparejado y mira aquí el otro ya está casi está igualito hoy sí mira los dos cuartos ya está con piso cuidado 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 se van a comer la cámara oiga que también quedó bonito eso como le dices modular creo que ya no creo que lo vamos a quedar la verdad que le da le da otra perspectiva aquí a tu casa pase 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 está bonito a mí me gusta como quedó esto le da más estilo la casa esto sí literalmente le da un dormitorio en cambio el otro sería específicamente como cocina sí no pero yo no sé sería decisión también porque cocina no es sí ahí vamos a meter por lo pronto con las cosas todas las cosas sí sí aquí así estaba primero gracias mira entonces muy bien yo felicidades ahí tu piso se mira ya está bastante seco y ya está húmedo ajá hoy sí quedó cuatro años tres años le dio un poco diferente con el modular ¿verdad? modular sí modular chulo vaya entonces muy bien amigos felicidades Giovanni y Manuela un aplauso y gracias a nuestra amiga a la familia Puente Morteico gracias vale 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 entonces y a todas las personas que siempre nos ven también muchas gracias y a todas las que han apoyado a cada uno de nosotros a todos gracias a todas esas personas que siempre nos han apoyado a Mateo a mi mamá y a mí a todos entonces muchas gracias nos despedimos amigos gracias por vernos y hasta la próxima adiós